El Banco Interamericano de Desarrollo anunció que le hizo un préstamo al Salvador por un monto de 400 millones de dólares para apoyar las finanzas públicas ante desastres naturales y emergencias sanitarias, tales como la originada por el COVID-19. El multilateral con sede en Washington señaló que la nueva operación financiera permitirá a El Salvador mejorar su resiliencia financiera frente a los terremotos, ciclones tropicales, erupciones volcánicas y futuros brotes epidémicos y pandémicos. El BID indicó que El Salvador es un país altamente expuesto y vulnerable a las amenazas naturales y a los eventos de salud pública, tal como la pandemia del COVID-19, que empujó a la economía a su peor recesión de los últimos 40 años. Se prevé que los eventos climáticos que afectan sobre todo a las mujeres aumenten su frecuencia e intensidad. La materialización de estos riesgos constituye un importante pasivo fiscal contingente, ya que generaría grandes necesidades de financiamiento, indicó el Banco Interamericano de Desarrollo en un comunicado. De los 400 millones de dólares, El BID detalló que un tramo de 300 millones de dólares se destinarán para atender emergencias por terremotos y ciclones tropicales y 100 millones de dólares para las erupciones volcánicas y futuros brotes epidémicos y pandémicos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.